Pero vamos taches arriba, manelías Y todo el mundo arriba Oye Carlos Castro Esperamos en la cantita Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Yo moriría de la alegría De robar el cielo un pedazo Con su palacio digno de ti Aunque sean solo tus aplausos Pero lo que reciba seré feliz Si mi canto fuera tu encanto No le canto más a ninguna No le canto más a la luna Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Para mí se mueren las flores Lo que nace de maravilla Porque todo el día se divina Y cuento todo pa' mis canciones Y si mi canto fuera tu encanto Vuelve a pasear vallenato La mirada y las melodías Que viviendo bailaba el canto Ay si mi canto fuera tu encanto Y si mi canto fuera tu encanto Vamos muchachos Que se prenda la fiesta Oye Diego Castro Y Pedro de la Torre Espresa ciencia Y hermandad Mis hermanos Música Para Andri Medina El bello Póngale sabrosura a Manelías A Harold Palacio Que viva la Policía Nacional Firme Firme Música 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 Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Yo amo como lo hizo Leandro Díaz Que si me le hacía su poesía Matilde Lina Y la hacía feliz Y a la bella naturaleza Con sus canciones La hacía reír Si mi canto fuera tu encanto Para que buscara la eruda Si tú querías tener hermosura Yo poder te estaría buscando Si mi canto fuera tu encanto Para mí se mueren las flores También hace de maravilla Porque todo el día se divina Y cuento todo pa' mis canciones Y si mi canto fuera tu encanto Vuelve la poesía al mañanato Vuelve la poesía al mañanato Que mi viejo voy a avanzar Ay si mi canto fuera tu encanto Ay si mi canto fuera tu encanto Música 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 Ay, 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 ay Música Para Yaguar Yaguar Aguirre Y Sebastián Aguirre Música Música Venéalo Venéalo Vuelve la media Vuelve la media mamá Vuelve la media Vuelve la media Y de aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá Vamos clan Que se prendan los callones Música Con un desprecio yo me suicido Música Con un desprecio yo me suicido Con un revólver de boya yuca Música Los proyectiles que sean de queso Música Y si tú quieres que yo esté muerto Dame un veneno de agua de azúcar Dale a mamá Dale a papá Dale a mamá Dale a papá Música Atención mi gente, atención Música También te digo de qué manera Música También te digo de qué manera Música También le digo de qué manera Le dan un tiro en el corazón Música Con una jarra de agua panela Música Y si tú quieres que yo me muera Échale bastante Y el belibón Ay Dale a mamá Dale a mamá Dale a mamá Dale a papá Y monta mi caballo Que está en la puerta Que va al camino real Monta mi caballo Que está en la puerta Que va al camino real Menealo Menealo Vuelvelo a menear Vuelvelo a menear Mamá Vuelvelo a menear Vuelvelo a menear Y de aquí pa allá De allá pa acá De aquí pa allá De allá Toca manelía Toca Música De aquí tú te vas Toca y no te queda Si me vuelve loco La llama culera De aquí tú te vas Toca y no te queda Si te vuelve loco La llama culera En la llama culera Nadie cartagena Se lava la cara Con agua de panela Y de aquí tú te vas Toca y no te queda Si te vuelve loco La llama culera De aquí tú te vas Toca y no te queda Si te vuelve loco La llama culera De aquí tú te vas Toca y no te queda Para que el clan Le cante La llama culera De aquí tú te vas Toca y no te queda Si te vuelve loco La llama culera De aquí tú te vas Toca y no te queda Si te vuelve loco La llama culera Agua Agua Para Sebastián Aguirre Y Javier Aguirre Allá en Popayán Nuestro seguidor Atención mi gente Se viene una descarga clan Para que todos lo disfruten En la casa Los pañuelos Las gorras Los sombreros Maicena desde su casa Que se suban en la silla Dice Y todo el mundo arriba Que, 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 que ¿Cómo? ¡Oh, Padre Rey! ¡Y nos vemos en la Cerviteca! ¡Allá le llego mañana a los mejores de hoy en el área! ¡Oye, Manelías! Háganme esa melodía que me hace recordar a mis abuelos la época de los 40, aquellos por allá, ¿cierto? Recuerden a sus abuelos con esta melodía desde sus casas Recuérdenlo todo, recuérdenlo ¡Dicen! Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia una poca de gracia ¡Allá arriba, allá arriba! ¡Allá arriba y todo el mismo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y nos vamos, Medina! Y nos vamos a disfrutar la banda Acompañar Bucaramanga, la tierra de mi compadre John Rueda A Campo de la Cruz La tierra de Manelía Con el Con el empresario de talla internacional Compadre Hugo de Alba Que Dios te bendiga mi hermano Gracias, gracias por este hermoso espectáculo A nuestro amigo Omar Oliveros El Señor te tiene grandes cosas para ti hermano Hágamele La bamba nuevamente Pa' despedirnos de ustedes mi gente Los queremos mucho, mucho Chao Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Hay arriba, hay arriba Hay todo el mundo arriba 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 Que Dios lo bendiga a todos ¡Cumbia! ¡Oye, Laura Macela, mi amor! ¡Aquí está el papá de María! ¡Mi pesquilla! ¡Cumbia! ¡Oye, Manuel de Anel, mi hermano! ¡Muchas gracias! ¡Qué gran concierto que nos acaba de regalar Johnny Van! ¡Un espectáculo! Definitivamente estamos seguros que allá en sus casas se pusieron todos a bailar entre familias, entre amigos. De verdad que los agradecemos. Y ahí estuvo Johnny Van con el clan, esta agrupación musical que está dando de qué hablar. Así que los invitamos desde ahora para que no se pierdan la presentación que viene a continuación. Pero antes vamos a...